¡Suscríbete! 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 ¡Que me encantan! ¡Venga! Hoy no pudimos ganar la calma sin tener Nada mejor que hacer Tratando de intercambiar la cara otra vez Nos refugionamos en la estúpidez Y no me digas que no podemos Si a veces nos acuderemos Vamos caminando, vamos caminando Vamos caminando hacia atrás Ya no te ves Ya vivas en el mismo fondo Cuando yo llego Yo llego Yo llego Yo llego ¡Venga, Catrita! ¡Venga! 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 Más de la mitad de mis sueños, más de la mitad que no te llevo, y siempre me arrojé. Tú eres para mí, la forma de cantar a la vida. Por ejemplo, eres para mí, las ganas de vivir mañana. Porque tú eres para mí, razón para partir de nada. Contra todo, porque no quiero vivir la vida sin tu amor. Yo sin tu amor, me volvería a lo mejor. Yo sin tu amor, me pasaría solo platicando el aviento. Solo recibiendo tus besos, solo recuerdo tus tiempos. Si me faltara amor. Tú eres para mí, la culpa de tu mano a la vida. Porque tú eres para mí, las ganas de vivir el mañana. Porque tú eres para mí, razón para partir de nada. Contra todo, porque no quiero vivir la vida sin tu amor. Si me faltara amor. Beatriz Arica Rodríguez. Yo sin tu amor. Yo sin tu amor. Gracias. Bastación. zł